Bueno, estamos con Ismael Agosta Gómez El portero de la Unión Deportiva Roteña en este sprint final de temporada Ismael El Gato, además, tiene su apodo Para mí ha sido una de las claves de este ascenso Una de las claves porque cuando se fue el portero roteño Camacho al San Fernando Parecía que se iba a quedar huérfana la portería de la Unión Deportiva Roteña Pero ha llegado El Gato, se ha hecho con la titularidad Y pues ha dado un rendimiento magnífico Así lo ha demostrado, con paradas increíbles Y con intervenciones de mucho mérito Bueno, a mí me ha... Sobre todo el día del Chiclana, que se ha gasto un par de ellas extraordinarias Pero no solamente estos días, sino muchos días más Bueno, Ismael... ¿Me equivocas en algo de lo que he dicho o qué? No hombre, la verdad que estoy muy contento de cómo me ha salido todo a nivel personal Pero realmente el mérito es de todo Porque de los últimos partidos creo que nos han metido dos goles Y eso al fin y al cabo es cuestión del conjunto Del bloque, vamos, de lo que viene diciendo Javi desde principios de temporada y demás La verdad que a nivel personal muy contento de cómo me han salido las cosas y demás Oye, ¿y cómo te han tratado estos pequeños jamberretes Que forman el equipo de la Unión Deportiva Roteña? La verdad que he tenido varios compañeros Ya desde primera hora vine Y del tiro me sentí muy a gusto, ¿no? Esto está aquí al lado, al fin y al cabo es lo mismo Rota que el puerto, al fin y al cabo estamos aquí al ladito y demás Y la verdad que de los chaval y eso me han tratado como uno más Desde el primer día en el que vine Bueno, llegar y pegar un ascenso a la tercera división Después de cerca de dos décadas que no lo hacía la Unión Deportiva Roteña ¿Para ti qué ha supuesto eso, hombre? No hombre, la verdad es que un orgullo, ¿no? Yo cuando vine ya el equipo va primero Ya yo cuando doy el pasito de baja de categoría es para esto La verdad que lo que hemos vivido, el día de Contarrota, el día del ciclana La verdad que esto se queda para mí, ¿no? Con todos los compañeros Y nada, la verdad que es muy orgulloso y muy contento De haber pertenecido este año a la Unión Deportiva Roteña Oye, cuando tú llegas aquí a la Unión Deportiva Roteña Le pregunto a un amigo común nuestro A Juan Carlos Camacho Y me dice El gato ¿Por qué va eso? En realidad eso es un apodo que me ponen en el portuense, ¿no? Porque desde chico me dicen el Ismael Cabeza Todo empieza porque Carly, un compañero mío, dice que tengo más cabeza que un gato macho Eso, eso, eso es la primera instancia Y luego se me queda porque dicen que abajo palo soy muy rápido y demás Y la verdad que a partir de ahí todos los compañeros me llamaban el gato porque estoy muy rápido abajo palo La verdad que es mi fuerte Es lo que realmente, si yo me tengo que poner algo fuerte de mí es que abajo palo soy rápido No, 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 pero yo te veo salir bien también, oye, yo he visto buenas salidas también Lo he mejorado mucho durante los años y demás, ¿no? Pero si me pongo algo fuerte es eso Por arriba siempre me ha costado mucho más La verdad que lo he mejorado mucho He intentado ser más valiente, ya la edad también te da mucha experiencia He intentado salir más, ser valiente y demás Pero si hay una fuerte es por eso, es por lo que me dicen el gato Oye, yo te voy a decir una cosa, te voy a contar un secreto a ti Porque yo he seguido la tercera división La he seguido porque he estado colaborando con una radio para retransmitir los partidos Conozco muy bien a casi todos los equipos de la tercera Conozco muy bien a Larco Yo no quiero desprestigiar a Narandis Pero, oye, por lo visto, yo seguro que tú tendrías sitio en un equipo como el Arco, ¿no? En Arco, en realidad, que da la determinación de irte, soy yo Yo veo que como entrenador tenemos varias discursiones Veo que nos congeniamos Veo varias injusticias desde su parte Que a mí realmente no me gusta, ¿no? Y ya estaba yendo a entrenar Estaba yendo ya desmotivado Estaba yendo ya cada vez peor Y nada, hablé con el entrenador Yo le dije lo que yo pensaba Él me dijo lo que él pensaba Y yo fui el que tomé la determinación de irme ¿Sabes? Y ya a partir de ahí fue que me quedé sin jugar Tres semanas por ahí Ya fue cuando me llamó Polei, me llamó Zafra Porque Cama Soce fue y demás Pero realmente el que se va de allí fui yo Bueno, pues pierde un gran portero Gran portero que se queda en la Unión Deportiva Roteña El arco también va a estar el año que viene Va a demostrar que Ismael Era digno, merecedor de estar ahí Y eso lo he visto yo Por comparativa Yo creo que Ismael Tiene méritos para estar en tercera Y bueno, y si se apura un poquito más Incluso más allá, más arriba Yo te doy las gracias, ¿no? De todas las aficiones rojillas Por este ascenso también Que ha sido parte integrante Y parte muy importante Yo espero verte para el año que viene aquí Esperemos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Esto ahora, lo más importante Termina el año bien Y ya nos sentaremos a hablar A ver si ellos cuentan conmigo o no Porque todo eso hay que hablarlo primero Yo todavía no se sabe nada, ¿no? Acabamos de terminar y demás La verdad que si nos renuevo Os renuevo Estoy muy contento de haber pertenecido al equipo Y la verdad que me llevo Un ascenso también A mis espaldas Que tampoco tenía uno Aniversario, ¿sabes? Y sobre todo, sobre todo Las vivencias El llegar al vestuario El partido contra Rota Todo lo que hemos vivido El partido contra Chiclana Eso se queda para uno, ¿no? Y la verdad que muy orgulloso De pertenencia a este equipo Y Dios quiera que Que se prolongue un poquito más Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Venga, usted Oye, dile algo a los aficionados Para el domingo Vamos, ya aprovechamos, ¿no? No, hombre Que el partido va a hacer una fiesta Que vengan todos los que puedan Que nos lo hemos merecido Que yo sé que ellos están Muy contentos también Porque en Chiclana Vieron mucha gente Contra el partido contra Rota No defraudaron nadie Y que nada Que venga Que esto va a hacer una fiesta Y que después nos vamos a comer Unas paellitas Todos juntos Venga, usted Hasta luego